Klaus Supas ricas En el papel de el inspector Klaus ¿Qué podría ser más interesante que ser los primeros de la lista? Inspector Bon Spector y el enigma de la habitación adornada con reliquias Es uno de los mejores de la serie Suena como un verdadero cambio de página ¡Ja! Ustedes no saben apreciar una buena historia de misterio Bla, 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 tuerce tus bigotes, el mayordomo lo hizo ¡Listo! Te ahorré 800 páginas Por favor, el culpable no siempre es el mayordomo Una vez fue el hijo del mayordomo Chicos, concéntrense Necesito que estén listos para mañana Las siguientes 24 horas podrían decidir toda la temporada Supas ricas La inspección de Klaus ¡Supas ricas! Caballeros Bienvenidos al Hotel Alpino Confío en que tendrán una estancia tranquila antes del gran partido ¡Mayordomo! No le hagas caso Tiene una obsesión de mente con la novela de Inspector Bon Spector Sí, y el mayordomo siempre es culpable Oh, yo también soy fanático del Inspector Aunque en la vida real, los mayordomos juran frente a un estricto código del deber Vivimos para servir a nuestros huéspedes Ahora, si los caballeros no son tan quisquillosos, sería un gran placer servirles la cena en el salón de juegos Sí, me ensantaría, me muero de hambre ¿Scarra? ¿Ruber? ¿Bunny Byrne? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estoy preparando el partido que tenemos contra ustedes Un entrenador puede ver jugar a sus rivales de la Superliga, ¿no? El coronel Von Pusho me expulsó de los cuarteles por recibir la falta de un mañoso como Scarra ¡Erguenza! ¡Erguenza! Vince dijo que perdimos por la injusta tarjeta roja que me sacaron ¿Qué? Y el miserable malagradecido me dejó solo Este espacio está demasiado concurrido para mi gusto A cenar a sus cuartos Por supuesto, entrenador ¡Vámonos, entrenador! ¡Mayordomo! Sí, señor No podré anotar nada sin mi sonday dorado de 24 kilates con chispas de choco Chispas de chocolate dorado extra ¿Cómo sabe? Es obligación del mayordomo saber lo que quieren sus huéspedes antes de que lleguen ¡Guau! ¡Este señor es bueno! Tal vez demasiado bueno ¿Significa que debo llevarme los strudels recién hechos a la cocina, señor? ¡No! ¡Yo me lo llevo! Me aseguraré de eliminarlo correctamente ¿Qué fue eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El matador? ¿Estás bien, hermano? ¿Qué tienes? Este es el fin para mí Hoy he sido envenenado ¡Qué asqueroso! ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¿Quién haría eso? Apunta que esto es un verdadero misterio No te preocupes, matador El inspector Klaus va a atender el caso Klaus, espera Sí, mi amigo ¿Qué pasa? El inspector Von Spector es... Un inhotel Se ha cometido un terrible crimen Y uno de ustedes tiene que ser el culpable Hermano, ¿en verdad trajiste en la maleta el disfraz del inspector Von Spector? Un buen detective siempre está preparado Cada uno de ustedes tiene un motivo para hacer que el matador se enfermara Skara Sabotear a nuestro mejor jugador sería perfecto para poner a los invencibles unidos hasta arriba de la lista Y... Recuperar la simpatía de Vince Tony Bear Se supone que estabas en una misión de exploración ¿O era la cubierta perfecta para eliminar a un jugador de Superstrica? Yo, 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 Han-Uber ¿Qué mejor forma de redimirte del último juego que con un poco de espionaje al estilo de Iron Tank? ¡Mayordomo! Tú lo hiciste, admítelo, eres culpable, lo hiciste, fuiste tú Yo... Lo hiciste, eres culpable, lo sé, culpable Yo... ¡Culpable! Yo... ¡Culpable! ¡Culpable! Klaus, deja hablar al mayordomo Lamento decepcionarlo, pero yo no cometí el crimen Iría en contra del código del mayordomo Pero nadie más tenía acceso a ese postre ¿Cómo explicas eso? En realidad... ¿Mayordomo? Mis botellas de shampoo no están Te las llevaste, ¿no? ¡Admítelo! ¡Eres culpable! ¡Fuiste tú! Yo no fui, señor Pero le enviaré unas nuevas de inmediato Entonces el postre se quedó desamparado entre las nueve y las nueve y quince Tiempo suficiente para que cualquiera metiera un calcetín No pude haber sido yo Estaba haciendo mi ejercicio de sobremesa Tres mil uno Tres mil dos Tres mil tres ¿Tres mil repeticiones? Cuatro Sí, claro Obviamente está mintiendo Por favor Los verdaderos futbolistas le darían al rival una patada No solo un calcetín No, te refieres a cuando te noqueé ¡Miserable! Voy a despedazarte con la nueva arma ¡Basta! ¡Caballeros! Dejen de lado su rivalidad Como dice el inspector Von Spector Una investigación debe ser guiada meramente por los hechos La emoción nunca debe entrar en juego Y las primeras pistas nos llevan al cuarto de Uber ¡Ay, qué asco! Apesta como si alguien hubiera hecho tres mil repeticiones ¡Ese es el aroma de la victoria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué asco! Creo que voy a vomitar ahora Este sudor sigue tibio Haciendo la cuenta de enfriamiento con respecto a la temperatura corporal Uber estuvo aquí entre las nueve y las nueve quince Pero si Uber no lo hizo, ¿entonces quién? Tuvo que ser... ¡El mayordomo! ¡Fuiste tú! ¡No lo niegues! ¡Fuiste tú! ¡No, Klaus! ¿En serio, Klaus? ¡Alto! Tengo una pista para ti Tres mil novecientos noventa y nueve Cuatro mil Cuatro mil uno ¡Está bien, está bien! ¡Ah! Diecinueve Veinte Veintiuno ¡Ja, ja, ja! Yo lo hice ¡Fui yo! ¡Don y Bird y nadie más! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, Uber ¡Qué soplón! Se supone que por ser militar deberías conducirte con lealtad y honor Tony Byrne Una risa maniática siempre viene con un plan maniático ¡No, no! Estás muy equivocado Tengo una explicación perfectamente racional ¡Ah! ¡Argoy! Está bien, está bien Me atraparon, amigos ¡Ah! 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 Está bien No voy a huir esta vez Lo promet... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Muy inteligente, ¿no? Podría construir a alguien con mucho mejor cabellera que el atún ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado salvaje! ¡Ja, ja, ja, ja! No puede ser Demasiadas cosas ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ustedes no llevan ciertas comodidades cuando viajan? ¿Y qué estabas celebrando aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Una cámara nanoespía! ¡Oh, oh! ¡La forma perfecta de asegurarse de que no hubiera nadie para plantar el calcetín! ¡No es cierto! Entonces, revisemos el video. ¿Mm? ¡Mmm! ¡Oye! Sí, estuve espiando un poco, pero no es el motivo de esto. Y lo salva por tener una coartada. Vean el código de tiempo. Hmm. Considerando que es el tiempo exacto en el que el mayordomo dejó solo el postre, tal vez el dron pudo captar algo. ¡Al culpable! ¡Me salí de mi habitación! ¡Gup-di-dú-di-li-dú! Eso no prueba nada. Es cierto, pero tengo una hipótesis. Si buscamos en la habitación de Scarra, vamos a encontrar... ¡El otro calcetín! No lo entiendo. Estaba seguro de encontrarlo aquí. Mira el lado positivo. Resolviste el misterio de quién es el peor inspector del mundo. Y se está haciendo tarde, Klaus. Tal vez sea tiempo de poner a descansar este caso. El descanso se acabó, entrenador. Se abre una nueva investigación. Oye, esa es... ¡Mi habitación! Traeré los guantes de plástico. ¿Ah? ¡Es el par! Uno de ustedes debió meterlo aquí para desviarme del camino. ¿Cómo? Hemos estado contigo todo el tiempo. Bueno, alguien lo metió al inodoro. Tal vez pudo ser... ¡Tal vez pudo ser Klaus! ¿Por qué sabotearía a mi propio compañero? Tú estás en la banca, ¿no? Tal vez querías la posición del matador. Claro que no. Klaus jamás haría eso. ¡Oh! Tal vez inventó todo este caso para hacernos creer que es un verdadero detective. Está obsesionado con las tontas historietas del inspector Von Spector. ¡Hasta se trajo el disfraz en la maleta! ¿Qué estabas haciendo tú entre las nueve y las nueve quince, Klaus? Resolviendo el misterio de las botellas de shampoo desaparecidas... El mayordomo fue en caso de que lo preguntes. Un segundo. Mayordomo, trajiste el shampoo al cuarto de Klaus. Puedes responder por él, ¿no? Bueno. Señor Klaus. Hola. Hola. Entonces, tú tienes el otro calcetín. ¿Significa? Y no puedes demostrar dónde estuviste entre las nueve y las nueve quince. Oportunidad. ¿Qué harías lo que fuera por tener un misterio que resolver? ¿Motivo? ¿Cómo se podría decir elocuentemente? ¡Culpante! Oigan, esperen un segundo. Yo estaba en mi habitación. Entonces voy a dejar el shampoo aquí, señor. Pero no quería que lo supiera el mayordomo. Porque estaba comiéndome el strudel. No veo ninguna migaja. ¡Claro que no! El strudel estuvo delicioso. Me da mucho gusto que lo disfrutara, señor. Eso aún no explica cómo es que el calcetín acabó en tu baño. Klaus, ¿vas a explicarnos? ¿Sabe que jamás haría esto, entrenador? Soy todo un superstrica. Por favor, tú mismo lo dijiste. La emoción no debe entrar en el juego. Y toda la evidencia nos lleva a ti. Klaus, son acusaciones demasiado serias. Habrá una audiencia disciplinaria cuando volvamos a Strikaland. Si no puedes estar cien por ciento con el equipo, no perteneces a él. Ni mañana, ni nunca, quizá. ¿Hay algo que pueda hacer por usted, señor? No. Estoy acabado. ¡Día de partido en el poderoso Estadio Fortress! Y va a ser un estupendo partido, macho. Sí, Brenda. Un triunfo para su pastricas. Y estarán al frente de la lista. Pero nadie lo ha tenido fácil en el Fortress. ¡Ahí vienen los equipos! Brenda, soy yo o el matador no se ve bien. ¿Estás seguro que puedes jugar, amigo? Sí. En tanto nadie diga la palabra calcetín o calcetines. Vamos a ganar. Su pastricas ha comenzado bien el partido. ¡Quistín Tiger encuentra a Shakes al final de la cancha! ¡Shakes! ¡Qué balón! ¡Calcetinazo! ¡Shakes! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Calcetines rellenos de queso! ¡Calcetines amarillos de vinagre! ¡Calcetines olorosos! ¡Calcetinoso! ¡El matador se ve muy fuera de ritmo! ¡Sí, Brenda! Y sin él, Shake se queda completamente solo. Me sorprende que el entrenador no haya hecho el reemplazo. Con el primer lugar en juego, debería ser más productivo. Hola. Buenas tardes, señor. ¡Oh, mayordomo! ¿Estás llamándome para regodearte? Por el contrario, señor. Es obligación del mayordomo ser leal con todos sus huéspedes, sin importar lo que opine personalmente de ellos. Bien, ¿te escucho? Jure se crecía por el código de mayordomos. Pero lo que sí puedo decirle es... que se concentra en el juego equivocado. Dos jugadores expulsados de United. ¡Dos! ¡Oh! ¡Oh! Scarra, Dingan. ¡Deténgase ahí! Sospecho que va a necesitar esto, señor. Mayordomo, ¡tú eres genial! Y aquí acabó un primer tiempo muy decepcionante. Entrenador, el matador tiene que salir ya. Está... así. ¡Aléjate de la luz, por favor, matador! ¡Retírate! Prefiere un jugador enfermo en la cancha que uno no comprometido. Klaus ni siquiera está... ¡He resuelto el viste! ¡A esto estoy refiriéndome! Klaus, ¿no has aprendido nada? De hecho, entrenador, he aprendido mucho. El dueño del calcetín... ¡Ups! Eh, perdóname, matador. ¡Es Dingan! ¿En serio? Estuvo todo el tiempo en el hotel trabajando con Scarra. Por supuesto. A él también lo expulsaron. Vince envió al hotel a Scarra junto a Dingan. Klaus. Lamento mucho no haberte creído, en verdad. ¡Sí, no! Toda la evidencia apuntaba hacia mí, lo comprendo. Pero aún hay una pregunta por responder. ¿Podrías poner el mismo esfuerzo en la cancha que el que pusiste en la investigación? Tranquilo, entrenador. Mi siguiente caso va a quebrar la defensa de Iron Tank. Klaus, espera. Por fin salió el matador. Y la diferencia se nota de inmediato. Hay una gran conexión entre Shake y Klaus. Se abre una oportunidad. Pero Uber lo detiene con una barrida descomunal. Te dije que los verdaderos futbolistas damos patadas. Los quiero más juntos a todos. Acérquense todos. Defiendan ese ángulo. ¡Chase! ¡Ahora! Su pastricas mueve rápido el balón. Y Iron Tank no se lo esperaba. ¡En una sorpresiva jugada de Klaus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lola! ¡Vamos! ¡Oh! Declaro el apestoso caso del calcetinazo de la estrella de fútbol sin escrúpulos. Finalmente cerrado. Elemental, mi querido Klaus. Eso es lo que dicen los detectives. ¡No! Con todo lo que planeamos. Tuve que dormir en un armario durante dos días. Ustedes dos concibieron un buen plan. Pero nadie se escapa del inspector. No importa. Aún no tienen evidencia. ¡Error! Le recordamos a Tony Byrne lo que el Consejo Disciplinario de la Superliga opina del espionaje. Y con toda gentileza hizo un análisis de ADN del calcetín. 22% de queso de patas, 23% de moho y 100% de dingan. ¡Qué bien se siente sentirse mejor! ¿Y qué es lo que vas a hacer al respecto? Nada. Pero ellos sí. ¡Scarra! Dingan. Somos el Consejo Disciplinario de la Superliga. Vendrán con nosotros. Lo lamento, señor. Como Dingan era un huésped del hotel, tuve que jurar por el código de mayordomos que lo protegería. Te juzgué mal, mayordomo. De hecho, me gustaría darte esto. Fuiste el verdadero detective. No, señor. No podría aceptarlo. ¡Ah! ¡Te lo ganaste! Además, tengo como 20 más en casa. ¡Ja, ja, ja! También lo creo, señor. En algún momento sí pensé que eras el culpable. Usted lo mencionó en varias ocasiones. Así es. El... Día Hilda dice que la persistencia es uno de mis dones. ¡Triblea! ¡Dispara! ¡Y anota! ¡Y llega a tu tienda favorita! ¡Es la figura oficial del Gran Matador! Su cabello brilla con el cepillo. Se lo llevan con accesorios y con frases muy cool. ¡Hola! ¡Soy el mejor! Sí, sí lo eres. La próxima semana solo en Tiendas de Prestigio. Esto solo convertirá al Matador en alguien más popular. Sí. Y ya saben lo que significa. ¡Sí! Él va a jugar aún mejor de lo que acostumbra. Lo que necesitábamos antes del doble partido. Bueno, nosotros tendríamos más fans si no hubiéramos tenido que reprogramar a tus hombres de acción. Los fans son lo peor. Apestan a... Calcetín usado. ¿Dijeron que fuera lo más natural? ¡Bienvenidos a Iron Tank contra su pastricas! ¡Y ya van saliendo! ¡Una ovación espectacular! ¡Los fans aman al Matador, Brenda! ¡Y a él le fascina la atención, Mac! ¿Los fans? ¿Quién los necesita? Volveremos a la industria de los juguetes, muchachos. Supas Ricas. El último hombre de acción. Estamos en la segunda mitad y el marcador sigue cerrado. Y los hombres de rojo tienen el control del balón. Dancing Rasta ve a Shakes. Shakes al Matador. ¿Le dará a los fans una razón más para seguir gritando? Sí, mi fanaticada. Esto va para ustedes. ¡Impresionante! ¡Una jugada fenomenal del maestro! ¡Matador! 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 ¡Oye, Matador! ¡Oye, Matador! El hombre del día. ¿Qué se siente haberse granjeado otro? ¡El Matador es el mejor! ¡Él se ha ganado nuestro amor! ¡Los amo a todos! No olviden comprar mi hombre de acción la siguiente semana. Los accesorios se venden por separado. El Matador dribla por el centro y da un pase. ¡Es broma! ¡Él nunca pasa! ¡Él anota goles y lo hace solo! ¡Hija! ¡Con una impresionante cabellera auto-expulsable! Este solo es el prototipo, Shove. La primera edición estará en tiendas en siete días. ¡Me voy a convertir en el mejor regalo de mis fans! No es un regalo si tienen que pagar por tu juguete, Matador. ¡Eh! Es poca cosa. ¡Borgoldo, figuita, brixa, boom! Block dice que espera que se vendan más que su bebida oficial. ¿Brixa, boom? ¿Soda dulce original de Brizlovia? No hay forma de que no se vendan mis hombres de acción. Diles por qué, hermanito. Amo a los fans y los fans me aman. Oye, ¿podría ver a tu figura un momento? Nada de tocar. No, está bien. Mejor enviaré a ser mi propio hombre de acción. Sí, un poco más a la izquierda. Ahí va bien. ¡No! ¡Derecha! Sí. Abajo. 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 ¡Arriba! Sí. Abajo. 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 Sí. Ahí está bien. Sí, este es el bueno. Los hombres de acción del Matador. Conductor, ya puedes irte a la tienda de juguetes del Centro. A la del Centro, sí, sí. Lo que gustes y mandes. Intenta decirlo como si lo creyeras, Scarra. Necesitamos todos los hombres de acción del Matador. Sí. ¿Por qué? Al fin, llegó la primera edición. Oye, yo la veo muy similar a la anterior. Ah, no, Tiger. Esta es 100% libre de defectos. Es perfecta en todos los sentidos. Bueno, entonces, por favor, ábrela. ¿Disculpa? Sí, abro. Dejemos verla. Uno no abre la primera. Esta es la primera edición. Debe dejarse en su caja para siempre. ¿No? Sí. Las futuras generaciones de Zupastricas contemplarán la majestad de la miniatura del Matador. Loco, es un juguete. Lo único que importa es cuántas personas querrían tener uno. Supongo que más o menos, o menos que más. Mil millones. ¿Qué estás esperando? Ábrelo. Y presiona el botón, Moconauta. Los fans son lo peor. Apestan a... Calcetín usado. ¿Qué? Al fin, el partido en el baile. Sí, el primer partido del infame Invencibles Unidos contra el dos veces campeón Zupastricas. Ambas barras de fans están animadas. Pero, ¿qué equipo va a salir victorioso? Muy bien, hermanos. Es importante que no permitamos que nos intimiden sus fanáticos. Así que no debemos que irán. Ya estudiamos bien nuestro plan. Ah, pasarme el balón a mí. ¿Qué cosa es esa? Es el hombre de acción de Klaus. Yo mismo lo fabriqué. Eso sí lo creo. Mira tu nueva competencia, Matador. ¿Estás asustado? Lo ha aterrorizado. ¿Qué opinan ustedes? Ah, es hora de jugar. Sí, vamos. Hay que atender a los fans. Es hora de juguetear con el Matador. ¡Y empezamos! Adivina hacia dónde va todo, Brenda. ¡Directo hacia el hombre del momento! ¡Los fans están completamente enamorados! ¡Ja! Y por supuesto también los comentaristas. Mi hombre de acción del Matador está en el buzón mientras hablamos. ¡Fuera! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo pasa! ¡El Matador ya debería estar anotando ahora! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y ya debería estar celebrando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ese fue todo un calcetinazo! ¡La racha cambió de repente! ¡Cuidado, supastruicas! ¡esin! ¡Y ya debería estar! ¡Ah! 1-0 en contra de los hombres de rojo Y un inesperado cambio en el ánimo del goleador Estrella Y un cambio aún más inesperado en el ánimo de sus seguidores Tal vez tengamos el comentario de la propia Estrella El matador Muy mal partido, fans abucheando ¿No tienes nada que decirles? No Lo dijiste todo, gracias, Nina Disculpe, señorita Long Tengo noticias de última hora para la industria de los juguetes de moda El matador es el mejor Él se ha ganado todo el amor Amor Qué extraño, ¿por qué tus admiradores empezaron a bucharte? Eso es muy curioso Ah, ¿cuál es el punto de ser una superestrella si tus fans no te aman? Ah, oigan, miren Tus hombres de acción están agotados Oigan, es cierto Vendido Sí, sí, es cierto Diría que se venden como pan caliente Pero se venden como hombres de acción del matador ¿Fargo Play Brick Sabol? No, no podemos hacer promoción de dos por uno con tu bebida El único modo en el que te desharás de esa cosa es si Shake se la acaba Y es una muy buena posibilidad Si los fans aún te aman, ¿por qué el abucheo? Tal vez abucheaban a alguien más ¿Qué? ¿Cómo puedes odiar a alguien que tiene un nombre de acción adorable? Ya basta de hablar de juguetes Volvamos a lo que realmente interesa Sientan esta belleza Este es para los fans ¡Magia Latina! ¡Sí! ¡Yujú! El matador es el mejor Obviamente los fans tienen razón ¡Habuelto! ¡Sí! El segundo partido en Strikaland ¿Y? ¿Y qué? ¿Trajiste a tu hombre de acción? Sí, Brenda ¿Y? ¿Qué tal? ¿Aún no lo has abierto? ¿Aún? Jamás voy a abrirlo ¡Mi amada Strikaland! ¡Mi gente! Mi gente se gana o se pierde Sí No hay forma de que nos derroten en casa ¡Yeah! ¡Conistir!" ¡No hay forma de que nos entreguen! ¡Si es a mí a quien abuchean! ¡Oh no! ¡Oh, la fanaticada en Strickland está bucheando al matador! Oye, ¿a dónde vas, matador? No puedo salir a la cancha. ¡Tú viste lo que acaba de pasar! Imagínate aquí, en mi amada tierra natal. ¿Por qué? ¿Por qué mis amados fans se volvieron en mi contra? ¿Qué? Creí que tener un hombre de acción iba a convertirte en alguien más popular. El negocio de los juguetes es difícil. ¡Oye, matador! ¡Espera, amigo! ¿Piensa, tu hombre de acción se estrena y tus fans se vuelven en contra tuya? Tal vez hay gato encerrado en esto. ¡Esta figura es perfecta! ¡Es igual al verdadero matador! ¡Era el prototipo! Pero el prototipo es diferente a los que todos tus fans tienen. Necesitamos revisarlos todos. ¡Es tarde, Shakes! ¡Ya se agotaron! ¡Se vendieron! ¡Están en todos lados! Está bien. Yo sé dónde podemos conseguir uno. ¡Fuéntalo, matador! ¡Es que es la primera edición, Shakes! ¡No la primera edición! ¡Por favor, matador! ¡Lo abriremos por tu bien! ¡No la primera edición! ¿Qué? Los fans son lo peor. Apestan a... calcetín usado. ¿Qué? ¿Cómo? Los fans son lo peor apestan a... calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... calcetín usado. Calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... calcetín usado. No puedo creer que quisieras dos de esos muñecos. Podría discutir contigo, pero necesito ahorrar mi energía para abuchear al matador. Los equipos están saliendo para la primera mitad. Y después de haber perdido en el Vice, es la oportunidad de su pastricas de compensar el marcador. ¿Los Invencibles Unidos hicieron qué? Ahora entiendo por qué los fans han estado abucheando al matador. ¿Qué mal? Vas a estar bien, ¿no? A mis fans los engañaron. No dejaré que Los Invencibles se salgan con la suya. ¡E iniciamos! A pesar de la tragedia del Vice, su pastricas se aferra a su estrategia. Y le dan el balón al matador. No es culpa de los fans. No es culpa de los fans. No es culpa de los fans. ¿Por qué los fans se ponen en contra del matador? Somos los comentaristas. Se supone que deberíamos saber cada detalle. Es muy frustrante. No puedo evitar pensar que la respuesta está frente a nosotros, Brenda. No me agradan los fans y a los fans yo no les agrado y ahora ya no puedo anotar goles y vamos a perder dos partidos. Sáqueme, entrenador. Es el único modo. No puedo jugar con los fans dándome la espalda. Ah, si lográramos decirle a los fans que compraron las figuras es caro. Tal vez necesitamos algo de publicidad. ¿Acaso dijiste publicidad, Shakes? ¿Barkle breaks a Boone? Sí, ¿por qué no? Al fin, una entrevista con el jugador más polémico de la Superliga. Pero, ¿sería más una entrevista y puntualmente con el matador? ¡Es cool! ¡Está de moda y todo lo que hay en medio! ¡Presentamos el hombre de acción de Klaus! ¡Tiene muchísimos accesorios! Bueno, aún no los desarrollamos, pero sí tiene dos amigos maravillosos. ¡Les presento al matador y también al matador! Los fans son lo peor. Los fans son lo mejor. Peores. Mejores. Peores. Mejores. Peores. Mejores. Peores. Mejores. Peores. Los fans son los peores. Y no me aburran con esos comentaristas escandalosos. Momento, amigos. Esto ya se empieza a calentar. Para que estos chicos puedan refrescarse... ¡Brixaboom! No recomendado por dentistas. Bueno, parece que los fans del matador fueron engañados. Pero ya no más. La verdad ha salido a la luz. La pregunta es, ¿el matador-goleador volverá a brillar? ¿Ese que sabe jugar bien al fútbol? ¿Crees que funcione? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Eso es... así! ¡El matador! 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 ¡El mat ¡Street the Lamb! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! De hecho, tú eres el segundo mejor, hermanito. Bien, empaca todo y vámonos de aquí. ¡Lina! ¿Tienes tiempo para una entrevista? Oye, Klaus, creo que es tiempo de que hagas tu primera edición. ¿En serio crees que el hombre de acción de Klaus está listo para la acción? Sí, conozco personas a las que les encantará. Todo esto fue la peor idea de la Tierra. ¡Fue la peor barrabasada! No entiendo por qué los cambiamos. ¡A mí me gusta el primero! ¡Los fans son lo peor! ¡Apestan a... ¡Galcetín usado! Hola, chicos, anímense. Miren, un paquete para nosotros. ¿De quién es? ¡No lo dice! ¡Ábrelo! ¡Perdieron! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Me da mucho miedo! ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer un muñeco tan feo? Amigos, adoro jugar en río. Me encantan las vistas. Tiene un clima espectacular. Y lo mejor de todo... ¡La samba! ¡Un, dos, cuatro, cinco! ¡Un, dos, siete, uno! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Toru, tú, to, ta, ta! Entonces, hoy es tu día de suerte, mi amigo. Conozco al mejor maestro de samba en todo río de Janeiro. ¡Samba! ¡Sambo! ¿Acaso te parece que necesito lecciones? Mantén tu mente abierta, matador. ¿Nunca sabes lo que puedes aprender? Ustedes se olvidaron de la principal atracción de río. Su partido contra Palmentieri. Están en buena forma y debemos prepararnos bien. Y entonces, ¿por qué estamos en la playa, señor? Para un serio, serio, serio entrenamiento. Ah, ¿de verdad? Y era otro día perfecto en el paraíso. Escuchen bien, chicos. Palmentieri ataca en cantidad. Eso los vuelve muy peligrosos, pero vulnerables a muchos contraataques. Ah, entrenar sobre la arena mejorará nuestro ritmo. Exacto. El plan de ataque es simple. Defiendan bien, quiten el balón y envíen un pase directo a Tiger. Él usará el tornado torcido para atrapar al palme descuidado. ¿Alguna duda? Sí, eh... ¿Se supone que es Tiger, entrenador? ¡Argo, argo! ¿Quieren lecciones de arte? Conozco al mejor maestro en todo río de Janeiro. ¡Todo tuyo, Tiger! Gracias. Pongamos a girar esto. ¡Todo tuyo, Tiger! Mmm... Twisting Tiger no va a poder jugar contra el palme. Pero, si sigues presionando esa rodilla, podrías estar fuera por meses. Lo lamento, Tiger. No vamos a tomar ningún riesgo. Y eso significa... No. No más tornados torcidos. ¡Excelente, Lanky! ¡Sí! Hola. ¿Quieres oír música de violín? ¡Conozco al mejor maestro de música en todo río! Lo siento, amigo. No estoy interesado. ¿Qué es eso? Eso, mi amigo, es capoeira, el gran arte marcial brasileño. Y déjame adivinar. Supongo que conoces al mejor maestro en río. Y entrena en la colina rociña. Mmm... Tal vez puedas seguir siendo Twisting Tiger, amigo. Escuchen bien, chicos. Sí, sí. Más serio. Serio entrenamiento. De hecho, les daré el día libre. ¿Quién es usted, señor? Ayer ustedes entrenaron muy bien, así que les reservé... ¿Sí? ¿Todo el día? ¡Sí! ¡Un paseo en autobús para turistas! ¡Sí! ¡Ay, no! Bienvenidos al autobús turístico de Río de Janeiro. Prepárense, amigos, para horas y horas de hechos y pasajes por demás interesantes. Lamentablemente, el aire acondicionado no sirve. Pero, si buscan bajo sus asientos, encontrarán una bolsa de regalo con cacahuates extrasalados. ¡Qué rico! Gracias. ¡Vaya! Incluso un muy serio, serio, serio entrenamiento es mejor que esto. ¿Qué tienes, hermano? Creo haber hallado un modo de hacer el Tornado Torcido. Una forma para no lastimarme la rodilla, pero estoy encerrado aquí. No te preocupes, viejo. Le ganaremos al palme. No se trata del palme, Shakes. ¡Soy Twisting Tiger, viejo! Sin el Tornado Torcido, yo no soy... No soy nadie. Eso, amigos, los invito a que... Excelente trabajo, chicos. Por favor, jueguen así hoy y Supa Strikas tendrá graves problemas. En especial ahora que Twisting Tiger no jugará. ¡Donaldo! Nada de excesos de confianza. Supa Strikas tiene muchas estrellas poderosas de su lado. Y... su entrenador tiene un plan B. Llegó el momento del entrenamiento con la cabeza. Y si ven por la ventana de su izquierda, verán la majestuosa montaña Pan de Azúcar. ¡Cool! ¿Y podemos escalar a la cima? No es parte del tour. Y también a la izquierda observarán el área de Lapa, famosa por sus buenas fiestas. Pero eso tampoco es parte del tour. Y acercándonos a la derecha, está la famosa favela Rocinha. ¿En la colina Rocinha? Aquí es. Es en donde van a poder enseñarme capoeira. Tienes que ayudarme a bajar de este autobús, Shakes. Está bien, lo haré. Hay grapas y papel a prueba de grapas. ¡Su atención, por favor! Creo que es hora de decir lo que cada uno está pensando. Este tour en autobús es espectacular. Deberíamos viajar así en todas las ciudades. ¿Ah? ¡Tracias, guantes! ¡Syborg! ¡Vendido! Oigan, quiero que dejen tranquilo a Shakes. Tienes razón. Este paseo es muy... ilustrativo. ¡Vendido! Hola. ¿Y dónde está ese maestro de maestros? ¿Eres tú? Dame un minuto. ¿También eres el maestro de arte y el maestro de samba? Ritmo, visión, expresión. El capoeira incorpora todas estas cualidades. Además, la gente debe vivir de algo, ¿no? El primer paso para perfeccionar el capoeira es el ginga. ¿Estás seguro de que no es parte de tu clase de samba? El ginga es la base de todo el capoeira. Tú cambiarás de defensa a ataque en un instante. El truco es aguardar a que tu oponente haga el primer movimiento. Luego, cuando su defensa esté abajo... ¡Contraatacas! El jardín botánico es el lugar perfecto para pasar un cálido, cálido, cálido día como hoy. Pero eso no es parte del tour. Por favor, ya basta. ¡Estás arruinando nuestro río! La siguiente parada de nuestro tour es... ¡Tenemos que salir de este autobús! Es nuestra oportunidad. Por favor, chicos. Es una falta de respeto para el entrenador si nos vamos de aquí. Y eso concluye la primera mitad del paseo. Durante las siguientes cuatro horas... ¡Sí! ¡Tenemos que bajarnos de este autobús! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Buen trabajo, mi amigo! ¡Sigue así! ¿Y cuándo me enseñarás el giro parado de manos? ¡Calmado, Triger! ¿Cuál es la prisa, mi amigo? No la hay, supongo. No es que no pueda jugar. Pero podría ir a ver el juego. Para apoyar a mis amigos. ¡No te preocupes, amigo! ¡Tengo los mejores asientos de todo Río de Janeiro! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Se preparan para enfrentar a Lanky? ¡Ya conoce nuestra estrategia! ¡Joao, debes enseñarme ese movimiento! ¡Ahora! Río de Janeiro. Una tierra de surf, fútbol y zamba. Genuinamente es un lugar que se define por su vida en exteriores. Y de su lado derecho, verán la famosa playa de Copacabana. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Ahora, imagínense por un segundo a ustedes, en la bellísima arena blanca, con el viento y el océano. ¡Muy bien! ¿Estás viendo? ¡No puedo creerlo! tú. ¡Qué bien! ¡Fue un buen esfuerzo, amigo! Pero creo que necesitas más entrenamiento. Oye, ¿qué tiene que ver esto con las lecciones de capoeira? Nada, pero muchas gracias por la ayuda. ¡Lo logré! ¡Ya lo aprendí! Lo siento mucho, entrenador, pero ese tour era tan... ¡Abrido! ¡Oh, ya lo sé! ¡Y yo estuve dentro durante tres horas! Por cierto, hay algo más, entrenador. No sabemos en dónde se encuentra Tiger. Por ahora, no se preocupen por Tiger. Tenemos el plan de juego. Tenemos a los jugadores. ¡Vayamos por el resultado! ¡Tiger! No olvides, amigo. Para que funcione el giro, tienes que usar el Ginga. Gracias. Ya aprendí lo que requiero. Pero ahora, quiero que hagas algo más. ¿Sí? ¡Llévate publicidad para tus amigos! Bienvenidos al Palmentieri contra Superstricas en vivo desde el Estadio Ramba. Los maestros brasileños tienen un frente muy sólido. Y a Superstricas les falta el gran Twisting Tiger. Y con su estupendo volante fuera de acción, ¿Superstricas tendrá un plan B? ¡Sí! ¡Enviaré el balón al hombre más alto! Por desgracia para su entrenador, Edwin vio venir esa estrategia desde muy lejos. ¡Hier ha de esperarse! ¡Un estupendo gol de los hijos de la Zamba! ¡No está Twisting Tiger! ¡Vaya de esos tiros largos! ¡Los fans de Superstricas están esperando ver un plan C! De hecho, creo que el plan A acaba de llegar. ¡Excelente! ¡Woohoo! ¿Qué puedo decirles? Río es la mejor ciudad, amigos. ¿En dónde estabas? Solo porque no estés jugando no significa que tus compañeros no te necesiten. Les podré dar mucho más que mi apoyo. Yo puedo ganar este juego. ¿Qué quieres decir? El Tornado Torcido volverá al campo, señor. Y Superstricas reemplaza a su primer jugador. Sale Linky y entra a Twisting Tiger. Oye, aguarda un segundo. Si Tiger es el plan A y se llevó a cabo el plan B, entonces el plan B es el plan I y el plan A es… ¡Préstenme papel y pluma! ¡Twisting Tiger tiene el balón! ¿Hará la diferencia? Bueno, creo que no podría haber más diferencia que eso. Muestra su característico movimiento, pero al revés. Supongo que aún está en fase de prueba, Brenda. ¿Dónde está el ritmo, Tiger? Necesitamos contraatacar. Ah, ¿qué está pasando con Twisting Tiger? Se le está olvidando usar el Ginga. ¿El qué? Qué curioso que pregunten. Creo que Tiger está entregando todo lo que tiene. Ah, pero se acabó la primera mitad. Sí, ni siquiera hubo tiempo para que Tiger concluyera ese movimiento. Bien, acabaron los primeros 45. El plan A, plan B, plan A más plan B de Superstricas. Pero viendo que el plan A era el plan B y A más A es doble A, entonces… ¿Tendrán dos dentro del mismo plan? Ay, necesito más papel, Brenda. Eso fue egoísta. No seguiste las instrucciones. Tú no eres así, Twisting Tiger. Había conseguido hacer de nuevo mi movimiento. Soy más yo de lo que he sido durante días. Pero un solo movimiento no te define, hermano. Sí. Sí. Ah, entonces, ¿por qué mi nombre es Twisting Tiger? Oye, Tiger. ¿Alguna vez alguien me dio un buen consejo y lo tomé? Mantén siempre la mente abierta. Uno nunca sabe lo que podría aprender. Tienen mucha razón. Por supuesto que sí. Supongo que estaba tan presionado por recordar mi identidad que acabé perdiéndola. Y no son los únicos a los que debí escuchar. Ya inició el segundo tiempo. Y sorpresa, sorpresa, Palmentieri ya está atacando. Sí, pero la pregunta que deben hacerse todos es, como el plan B era el plan A, el plan C entonces es el plan B. Así que su pastricas tiene un plan C que bien podría ser el plan D. Es una pregunta que estoy muy segura que nadie más que tú se ha hecho. Donaldo tiene el balón. Pero Tiger está esperándolo. Espera que tu oponente haga el primer movimiento. Y cuando baje su defensa... ¡Tú contraatacas! Primero el famoso Tornado al revés. Ahora la tacleada giratoria. ¿Qué sigue? Un 2x1 especial. Giró de la defensa al ataque en un instante. ¡Está poniendo de cabeza todo el mundo del Palme! ¡Tú contraatacas! ¡Suscríbete al canal! ¡Twisting Tiger es todo un fenómeno de la naturaleza! ¡Sí! ¡Cuando un jugador tiene tal forma es el plan A, B, C y D! ¡Oh, qué bien! ¡Sí! 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 Claro que puedo darte mi autógrafo. Es 0-2-4-5-5-5-5-8-2-4-1-2-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5... Esto supera al guía de turistas, no entrenador. ¡Oh! No puedo estar más de acuerdo. ¿Un Tornado torcido totalmente al revés? ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Un maestro de capoeira me enseñó la técnica. ¿Qué? Ese movimiento fue de otro nivel. Sí, ya lo sé. Quisiera aprender todo lo que pueda de ese magnífico maestro. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! Hoy puede ser su día de suerte.